Gracias compañeros de la banda, buena noche también para vosotros. Nuestro primer invitado de esta noche escribe, dirige y presenta el único programa LGTB de la radio pública española, Wisteria Lane. Es periodista, es escritor, es guionista, es gay, pero no ha venido por eso. Ha venido porque me apetecía conocerle y charlar con él sobre el orgullo, sobre el prejuicio y muchas cosas más. Sabe mucho. Paco Tomás. Bienvenido, venga, vamos. Bienvenido, Paco. Bien hallado. ¿Cómo estás? Yo estoy estupendamente. Sí, esta semana estás en todas partes, ¿no? Eso decía una amiga mía ayer, decía, mira, para una semana al año que se preocupan por lo que opinamos, aprovechala. Pero yo le dije, a mí hasta que no me llame a Andreu Buenafuente, no creo que esté en todas partes. Fíjate, pues ya está el completo. Ya está. Sí. Oye, yo no sabía, y te lo digo de verdad, estaba leyendo y viendo la repercusión de un artículo tuyo en el diario de Mallorca, que decía, tres consejos básicos para no hacer el ridículo con su opinión sobre el orgullo. Y la verdad es que no sabía que se trataba de Paco Tomás, Paco Tomás. ¿Puedes resumirlos un poquito? Hombre, sobre todo hay tres cosas que ya no podemos seguir utilizando cuando llega el orgullo, que es, ¿y por qué no un orgullo hetero? No. Ya. O sea, ya no. El día que a ti te persigan por tu orientación, o sea, por ser heterosexual, y te metan en la cárcel por ser heterosexual, pues entonces a lo mejor hablamos del orgullo hetero. De todos modos, hay celebraciones de equipos de fútbol que ya son un orgullo hetero. Sí. Que cuando hacen lo, 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 es muy orgullo hetero. Sí, me ha gustado, además, estar resumiendo Paco, pero hay como un desglose muy interesante. Las celebraciones deportivas juegan los trafalarios, porque también hay críticas, o bueno... Claro, por ejemplo, cuando te dicen, no, a mí me parece muy bien que tú tengas las relaciones sexuales con quien quieras, pero, ¿qué necesidad de subirse a una carroza en tanga? Ya. Bueno, y cuando te pintas la cara con la bandera española porque ha ganado la selección española, o cuando te disfrazas de Nazareno y de Manola porque es Semana Santa, y entonces sale una carroza con un Cristo arriba y una banda que va tocando una saeta. Ya, ya, lo excéntrico según el cristal con que se mide, ¿no? Claro, es que simplemente tienes que pensar si eres lo suficientemente coherente con tu forma de... Bueno, cada año como que se gana un poquito, ¿no? Yo tengo esa sensación, pero siempre falta, ¿no? Hombre, siempre, por ejemplo, todavía sigue habiendo agresiones en ciudades como Madrid o como Barcelona. Pues imagínate lo que puede pasar en ciudades más pequeñas. Todavía hay la lucha del hombre y de la mujer transexual. Todavía hay muchísimo que hacer por ahí. Todavía hay 70 países en el mundo donde la homosexualidad está penada y en 8 de ellos con pena de muerte. Pues creo que hay cosas por hacer todavía, ¿no? Ya, por supuesto. Claro que sí. Paco Tomás, desde 2010, escribes y diriges y presentas Wisteria Lane, el único programa de esas características en una radio pública. Sí. Esto es alucinante. Te has quedado hoy como el último moicano, ¿no? O el primer moicano. El primer moicano. Pero con muchas plumas, además. Bien de pluma el moicano. Bueno, pero sí, es que además me parece que ese tipo de programa solo tiene sentido en un medio de comunicación público. Igual que la manifestación y el desfile del orgullo tiene sentido en un medio de comunicación público, aunque haya quien no opine lo mismo, un programa como Wisteria Lane solo tiene sentido en un medio de comunicación público. No quisiera ponerte un aprieto porque colaboras con ellos, pero ¿cómo explica, ya como ciudadano, que Televisión Española no haya apoyado el orgullo? Es que no lo sé. Habría que preguntárselo al presidente o a la persona que decide que no tiene interés público el orgullo. Yo estoy convencido, hace cuatro años, tampoco le parecía que tuviese interés público a Telemadrid. Sí, es verdad. Y ahora hace toda una programación especial y saca un autobús a la calle y todo. Sí, 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 sí. Así que, bueno, lo mismo es cuestión de tiempo. Sí, sí, se va a ganar, ¿no? Eso. Yo estoy convencido. Bueno, oye, ¿no es un poco paradójico, de todas maneras, que estemos ahí todo el rato discutiendo eso? Por ejemplo, este año vuelves a salir en la lista de los 50 homosexuales más influyentes que publica el mundo. Sí, he llamado al dueño de mi piso a ver si conseguía que me bajase el alquiler. De hecho, soy influyente, nada, no ha servido de nada. ¿Pero cómo debemos leer esas listas? Es que, a ver, todas las listas... ¿Te gusta, te incomoda, lo ves? No, a mí no me preocupa. Le quiero decir, a mí creo que es importante esa lista. Todas las listas son arbitrarias. Si a ti mañana te dicen, Andreu, ¿cuáles son tus diez mejores películas de este año? Tú elegirás diez y habrá alguien que pensará, ¿pero cómo no ha elegido? Entonces, es exactamente lo mismo. Hay un periodista que decide quién son esas 50 personas. Para mí, el poder que tiene esa lista es el de crear referentes. O sea, puede que haya un chaval, una cría en Ávila, en Huesca, en Melilla, que su padre deje el periódico encima de la mesa, lo abra y vea a 50 personas que son directores de cine, que son deportistas, que son presentadores, escritores, científicos, empresarios, y que son gays y que son lesbianas. Y es todo lo contrario que pasaba con mi generación, que tú pensabas que por ser gay y lesbiana ya no ibas a poder ser nada más en la vida. Ya, ya, ya. O sea, que esos referentes son muy importantes. Vale, vale. O sea, que al final apoyan, ¿eh? Apoyan. Claro. Apoyan y normalizan. Bueno, y no sé, ¿cómo va a ser la celebración? Es muy masiva, eso sí, ¿eh? Sí, pero vamos, yo... ¿Puedes disfrutarla? ¿Estos días qué haces, por ejemplo? Lo que se pueda contar. Hombre, lo que... Bueno, es un programa nocturno. Puedes contar lo que quieras, ¿eh? Pues me descargo una aplicación de estas de GPS para conseguir llegar a mi casa, porque, claro, no ves el suelo, no ves las aceras, no ves nada de la cantidad de gente que hay. Y, bueno, pero yo creo que es una celebración. Yo no la disfruto tanto como hace diez años, que la vivía más, pero a mí me encanta encontrarme con adolescentes en la calle que lo están viviendo como, pues eso, como si les fuese la vida en ello. Sí, 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 sí. Desinhibición, fiesta... Claro que sí. ¿No? Y bien de bandera arcoiris. El barrio está muy lleno de bandera arcoiris. Sí. Y entonces ya es excesivo. Incluso paseas por Madrid y te vas fijando en sitios y dices, ¿estos tienen la bandera para ver si entra alguien a...? Sí. Y en cuanto pase el orgullo quitan la bandera porque... Pero nos damos cuenta, ¿eh? Sí. ¿Nos damos cuenta de quién cuelga la bandera para hacer caja? Eso te iba a decir porque como acto masivo, espectacular, de los más importantes del año, también ha generado su marketing asociado y sus contradicciones. Claro. O hipocresías, pequeñas o grandes, ¿no? Marcas que tienen algún historial de exclusión del colectivo, pero ellos cuelgan la bandera. Claro, sí, sí. Eso se detecta, ¿no? Yo creo que nos damos cuenta enseguida. Lo que sucede es que no puedes evitar, en la sociedad en la que vivimos no puedes evitar que el sistema capitalista y el negocio invada el orgullo. Pero si la Iglesia Católica no ha conseguido que la Navidad y que la Semana Santa no sean un negocio, pues ¿por qué el colectivo LGTB tiene que convertirlo en algo que sea...? Yo entiendo que sea un negocio. Lo que me preocupa es que solo sea negocio. Ya, ya, ya. Porque ahí hay una reivindicación detrás. Y entonces no puede convertirse solamente en un parque temático de banderas arcoiris. O sea, que vas a trabajar, ¿no? ¿Te va a tocar trabajar para Radio Nacional? Sí, claro, me va a tocar currar. Pero también me va a dar tiempo de ir a ver exposiciones. Que hay exposiciones, no solo hay fiestas y no solo hay botellones y escenarios en la calle, que está muy bien. También hay exposiciones, hay conferencias, hay mucho que hacer. Luego está esa como doble cara, un poco agorera, de estos días que es, oye, no se te ocurra salir a la calle, ¿eh? Como diciendo, bueno, habrá que salir también, porque no puedo salir a la calle, ¿no? Pero además es que... Somos muchos, quizás, una conjuntiva, una pasada... Sí, sí, pero el perito... Y en Navidad, vuelvo a decir, y en... O sea, somos muchos, salimos a la calle y no tenemos que dejar de hacerlo. No tenemos que dejar de divertirnos, no tenemos que dejar de reivindicarnos, porque es que en el momento en el que tú creas que incluso por una cuestión de prudencia es conveniente quedarse en casa, siempre llegar a otro que dé un paso más, que saque un autobús transfobo, que saque y se cargue toda tu... ¿Dónde va a salir el autobús transfobo estos días, no? Es que tenga los cojones de salir. No lo veo, ¿eh? No sé por qué, pero no lo veo. No, no, que salga, que salga. Pues Paco, para ti y para todos los que... Hoy se celebra mucho, pero durante todo el año hay mucha gente currando y creo que debemos acordarnos de ellos también, ¿no? Por favor. Todas las cosas. Gracias por venir y que tengas... Gracias a ti. ...unos buenos días del orgullo. Ahora volvemos. Vamos a la policía. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!